Él es Arturo Zarza, tiene 11 años y es de Capiatá. Comenzó a cantar a los 9 años y de grande quiere ser solamente un cantante mega conocido. Sueña en trabajar de esto y poder ayudarle a su mamá en todo momento. Le gusta mucho pescar y ver Dragon Ball. Es fan de Pedrito Fernández, Luis Fonsi, Alejandro Palacio y hoy nos canta así. Hoy me reclamaron por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás. Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar. Piensan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr. Mientras tú me quieras yo estaré presente, cerca de tu casa para platicar. A mí no me asustan tipos lengua larga, es solo perfume para apantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar. ¡Höpa!